Cada vez que apareces por esa puerta, despiertas en mí la ira. Y es que ya perdiste mi respeto, más te llevaste mi coraje. No te aguanto, no te puedo soportar, ni verte, ni escucharte puedo ya. De la noche a la mañana cambiaste, ya no eres la misma persona. Por eso te digo, no quiero volver a verte nunca más. Apártate de mi vida, apártate de mi mente, alejarte de mi persona anhelo, pues solo así podré volver a vivir en paz.